De la patada TV Sí, lo importante, como siempre decimos, es el resultado, ¿no? Cuando uno gana y sobre todo cuando uno demuestra la madurez adentro de la cancha, eso te da confianza para trabajar durante la semana y seguir confiando en lo que uno está trabajando. La verdad, hoy por hoy, siempre uno tiene que estar atento al adversario, pero lo que más nos preocupa, como siempre, es el trabajo nuestro. Lo venimos diciendo que Tigres esté más preocupado por nosotros que nosotros por ellos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y el juego que tenemos que hacer con cada equipo. Nosotros también estudiamos a los rivales, pero lo importante es que nosotros tenemos un esquema de juego que tenemos que seguir respetando y sobre todo seguir madurando porque ese es lo que va a ser la clave del objetivo que nos propusimos de entrada. Es un jugador que ha demostrado sus cualidades técnicas aquí en México, lo ha demostrado también en otros lugares donde ha estado. Es un jugador muy importante para Tigres. Pero bueno, nosotros también tenemos jugadores muy importantes y desequilibrantes que seguramente los de Tigres estarán analizando cómo marcaron, ¿no? Porque la verdad que tenemos un plantel muy rico y la verdad que estamos muy confiados en que este campeonato vamos a hacer un buen campeonato, ¿no? Como deseamos. No, no, nosotros no jugamos contra Lucas Lobo, nosotros jugamos contra Tigres. O sea, a mí me preocupa en definitiva todo el equipo y el mecanismo porque si Lucas Lobo jugaría solo sería más fácil porque seríamos 11 contra 1. Bueno, entonces ojalá sea así, pero no es así. Jugamos 11 contra 11 y seguramente vamos a tener que demostrar que tenemos que ser superiores adentro de la cancha, ¿no?